Y con respecto a SAE, voy a hablar poquito porque en realidad, como dijo Lucio, nuestra compañera Sonia Arimay, que trabajó con Gina durante estos dos años largos, no está presente. Pero bueno, a modo de resumen, les cuento, puesta en marcha del desayuno y merienda en las escuelas EP número 30, EP número 2 y EP número 6, el famoso listo consumo. Aquellas escuelas que no tenían comedor, que no tenían una cocina, digamos en condiciones para hacer la merienda y el desayuno para tantos chicos, lo pusimos en práctica. Acondicionamiento para dicho programa de la cocina del EP número 30, que el EP número 30 tenía una cocina que no estaba en condiciones. Adquisición y equipamiento para heladeras en dichas escuelas para este programa. Compramos heladeras para las tres escuelas. Las seis, la escuela dos y la escuela treinta. Incorporación al DMC, listo consumo y comedor de productos de primera calidad. Hoy en día los chicos tienen una dieta y un menú muy variado, que cuando quieran, seguramente Sonia en algún momento hará, tendrá una reunión con ustedes y les contará la variedad de menú que tenemos. Implementación de control de stock para la optimización de pedidos de mercadería a los proveedores. Toda la semana se hace control de stock. ¿Qué quiere decir? Que todas las semanas sale un mail y se le pide a la directora que por favor nos indique qué mercadería tienen en la escuela. Así evitamos que la mercadería se venza, que digamos tengan un stock que termina no repartiéndose a los chicos. Entonces, esta es una manera de controlar la mercadería que tienen y de ayudar a las directoras a organizarse. Optimización en la logística, como ustedes saben, siempre algún problemita hay en cuanto a la distribución de la mercadería, pero estamos tratando de que cada vez más haya menos problemas y las escuelas rurales, muchos de los productos los concentran acá en el Consejo Escolar. Y por último, la situación de pago a los proveedores, también en el servicio alimentario es de 30 a 40 días estamos pagando. Quiero agregar, hay algunos temitas varios que también son relevantes, que son, por ejemplo, que no sé si ustedes sabían, el último año se implementó el sistema de licencias digitales y desde el Consejo Escolar estuvimos al pie del cañón, tanto para asesorar a los docentes como a los auxiliares, para que puedan ellos estar habituados a este tipo de gestión de licencias, porque ya el Consejo Escolar ya no intervenía en ningún tipo de gestión de licencias. Por otro lado, algo que quiero rescatar es el haber trabajado en comisiones, que se trabajó coordinadamente y optimizando los recursos humanos desde el Consejo Escolar. Y otra cosa que he aprendido a través de mi experiencia es haber aplicado, aunque nunca lo dije en el Consejo Escolar, lo que normalmente en las empresas se llaman el método HIT. Y el método HIT significa just in time, que quiere decir justo a tiempo. O sea, cuando la problemática está, inmediatamente a salir, como los bomberos, a resolver los problemas. Esto es lo que hemos hecho durante estos dos años, vamos a seguir haciéndolo mientras nuestra gestión esté en curso. Y algo muy importante que también, que es una herramienta fundamental para los directores, es haber asesorado a ellos, a los equipos directivos, en todo lo que respecta a las cooperadoras. Y por último, quiero detallar el estado de las cuentas que tenemos, los saldos de las distintas cuentas que tiene el Consejo Escolar, que son en fondos propios, cuyos ingresos vienen por la liquidación de impuestos, digamos por retenciones en banquinas y por la venta de pliegos, tenemos un saldo positivo de 98.424,58. En el fondo CUF, el fondo CUF es un fondo de riesgo inicio, en este caso que entró en el 2019, tenemos un saldo positivo de 1.115.428,68. En el fondo del servicio alimentario, tenemos 1.240.187,1 centavo, que es para la compra de alimentos, productos de limpieza y también para algunos gastos administrativos. Y el fondo compensador, que es el fondo con el que hacemos el mantenimiento de las escuelas, el pequeño, los detalles, es de 126.829,37. Todos saldos positivos, las cuentas del Consejo Escolar están totalmente saneadas y como decía mi compañera Claudia Vidal, los pagos están hechos a 30 o 40 días, lo más, digamos, como normalmente se trabaja. ¡Gracias!